A4SFI, A4WT por la Barranca ya había subido una vez y por aquí no había subido para probar otro camino yo creo que es más duro subir por la Barranca que subir por aquí hay 142 maliciosas Creo que está hecho, pero vamos. Me imagino que va a aceptar, o no se puede activar en el año o dos veces ¿Cómo iba el rollo ese? Depende de cuándo lo hayan activado Bueno, ya lo miraremos Bueno, es A4 Apúntame, también a mí, es A4 Vizquitango, por si acaso vale QSL, Daniel, es A4 FFI Y A4 WT Sí, sí, sí A vosotros sí que os vale Es decir, hay que hacer mínimo cuatro contactos para que la activación sea válida para el activador Pero los que le han hecho contacto, a eso sí que le suman a los puntos